Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo pueden ver nos encontramos con el executor velocity que ya muchos estaban molestando para que se los trajera al canal así que en esta ocasión les voy a traer un video un tanto diferente porque les voy a mostrar por qué no lo había traído y por qué no es una de mis opciones muy recomendadas pero aún así muchachos ya saben la descarga la van a tener en los comentarios para que ustedes lo puedan obtener de una manera muy fácil y bueno eso pues es todo por la intro vamos a ver qué pecs con este executor y bueno gente aquí como pueden ver ya tengo el velocity les recuerdo que para descargar esto antes tienen que haber desactivado el antivirus y para extraer este archivo ustedes simplemente le van a dar clic derecho y van a buscar el extraer todo o si tienen winrar lean donde dice extraer aquí debe iniciarse este proceso donde se va a descomprimir y les va a dejar esta carpeta y bueno vamos a esperar a que termine este proceso que puede ser un poco tardado ya que el archivo o los archivos son bastante pesaditos con respecto a un exploit y vean que aquí dentro de la carpeta vamos a encontrar todos estos archivos incluyendo el velocity.exe que como ven aquí se abre normalmente ahora vamos a iniciar blockstrap como pueden ver ahí simplemente lo abrimos y una vez ya estemos aquí no vamos a necesitar ir a ningún lado en específico porque no nos va a dejar inyectar, vean aquí que no nos va a dejar inyectar en este momento todas las veces que yo le de inyectar nos va a estar sacando esto, ese mensaje o si nosotros vamos a venir a una experiencia y queremos inyectar nos va a decir que no va a inyectar y que primero seleccionemos un cliente aquí como pueden ver ya me dijo que necesitaba seleccionar un cliente a pesar de que este dice activo, a pesar de que todo está funcionando perfecto lo único que pasa al inyectar es que aparece esto y bueno esto porque a algunos no les pasa o porque pues puede pasar y es que pues muchas personas recomiendan o bueno no muchas personas sino los creadores recomiendan que entremos a la carpeta fixes y que ejecuten todo esto que es lo necesario para que funcione hasta aquí todo esto, bien de hecho los primeros dos son normales porque son de Microsoft pero este archivo ya la verdad no se de que es y este es el que me preocupa y este es el que dicen que hay que ejecutar y como pueden ver si lo ejecutamos nos dice que requiere que le den los permisos de administrador a este archivo y es un instalador de algo y la verdad no se que hace y por esta razón simplemente decido pues no hacerles descargar o recomendarles algo así sin embargo pues como ya lo estaban pidiendo mucho ya se los he dejado en la descarga así que ya saben funciona pero no lo vieron funcionar acá si ustedes quieren hacerlo pues pueden hacerlo ya les digo yo que probablemente les funcione pero pues por aquí solamente llego yo así que eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda o cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios adiós y nos vemos en el siguiente videito un saludo un saludo ¡Suscríbete!